Mamá, tengo una primera cita. ¿Y se lo dice a la mamá? Eh, sí. Yo creo que las jóvenes borregas que escuchan este programa deberían adoptar la costumbre de decirle a la madre cada primera cita que tengan. Todas. Todas las primeras citas. Que tengan con cada tipo. Claro, sí. Ah, usted dice que hay una sola primera cita. Sí, por supuesto, señor. Ah, no se me había ocurrido pensar en eso. Dice, ¿vas a salir con él por primera vez? Es como decía yo. Sí. Toma nota de lo que debes y no debes hacer en todo momento. Oh, joven borrega que escuchas este programa, a quien hemos dedicado este informe. Sí, señor. Sí, por ejemplo. Sí, a la siguiente es contigo. Ah, sí. Echale un ojo por Facebook. Ah. Ajá. Menos mal que un ojo. No estamos diciendo que lo espíes o lo acoses. No. ¿Y qué estamos diciendo? Eh, sí. Ah. Sino que hagas una pequeña observación de su perfil. Una pesquisa. Claro, para saber los datos más básicos. Por ejemplo, fecha de nacimiento, el colegio al que fue. Estudios. Hobbies. Los joves. ¿Padres también? Eh, bueno, ahí aparece. No, hobbies. Ah. No los hobbies. Ah. Hobbies. Si coleccionas estampillas, chapitas de gaseosa. ¿Cómo vas a coleccionar estampillas? Un nombre serio. Chapita de gaseosa, jabón de los hoteles. No sé. Si coleccionas estampillas, durante un cierto tiempo, uno compra los elementos necesarios, ¿no es cierto? Sí. Una pincita, un álbum, una lupa, qué sé yo, y un revólver. ¿Por qué un revólver? Para suicidarse. No, señor. Hay filateristas en la sala, atención. Bueno, acá hay otras cuestiones, si usted quiere. Sí. Puede consultarlas aquí. Fueron escritas por Guilespi. Sí, Guilespi nos envió el informe. Sí, sí. Por ejemplo, dice, pide bien de cenar. Dice, si te invitan a uno de los restaurantes más chic. Sí. ¿Qué es un restaurante chic? Un restaurante... Caro. Caro. No es para que pidas una ensalada. Claro, dice, usted no va a hacer menos. Claro, no va a hacer menos. Si el tipo, ya encontraste que te va a pagar la cena, pedile bien. ¿Y pero qué le pide? Y para llevar, pedile. Seis pizzas para llevar. Pero, ¿cómo ha servido, Julio? Te traje en un restaurant chic. ¿Y vos vas a pedir así de más? Y sí, porque, ¿para qué? No. No, tiene que... Tienes que hacerle ver a él lo delicada que eres, ¿no es cierto? Sí, pero tampoco ir a menos. O sea, lo que está diciendo es que usted no puede pedir, no, dame una pavadita. Ah, tiene que ir directamente. Para mí, yo me aprendería algún plato refinado. Sí. Llamaría al restaurante. Hola, restaurante. Sí. Dígame, ¿qué es lo más refinado que ustedes venden? Pero eso no es una pregunta para hacer, ¿no? Hay algo de lo más refinado. Además, el restaurante dice, ¿cuál es el plato más refinado de todos los que tienen ustedes en el menú? Eh, mi oreja es la napoletana. No, no, no. No, señor, tenemos, por ejemplo, hoy, son huevos de pulpo. Ah, no sé si me atrevo. No, sí. Cocinados en su propio jugo. Sí. Tiene demora, vio que tiene demora, porque... ¿Qué tiene demora? Eh, no. Tiene demora, tarda, porque todo se hace en el momento. Y sí, ¿cuándo lo quiere hacer? No, no es que los tenemos marcados los huevos. No sé, señor. No, sí, pero es así. Yo le estoy hablando bien. Sí, yo también le estoy hablando bien. Yo le estoy hablando bien. ¿Usted se siente molesto? No, no me siento molesto. ¿Cómo me viene a mí, aunque ya sabe cómo me tiene? No, no. ¿Qué me dijo? No, le digo que no tenemos marcados los huevos. Van saliendo conforme los pedidos, porque es un plato refinado, los huevos de pulpo. Pero usted me asegura que es refinado, que si yo vengo con mi novio, por ejemplo, y le digo al mozo, tráigame los huevos de un pulpo. Que sean dos. No, no, señor. No se pide así. Le dice, primero le puede decir, ya que usted se tomó la molestia de llamar, lo de siempre. Y no, usted es un gil. Ah, porque ya fue con otra mía. Que con cuánto tipo viniste acá. Si querés huevos de pulpo, cómpratelo. Y yo ya te tengo marcada. No, usted puede pedir la recomendación del mozo. Ah. Maître. 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 ¿Qué es que vos recomendés? Claro, muy bien. Je recomiendo... Milanes. A la napolitena. Of the pulpo. ¿Hay profesoras de francés en la sala? Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, dice también que usted debe interesarse en la charla de la persona, del tipo en este caso. No, se cree ya que porque me trae a comer, ya tengo que... No, pero se tiene que interesar, porque si él le dice, por ejemplo, le empieza a hablar de su colección de Filatelia, que finalmente no colecciona más estampillas de Polonia, sino ahora de Bélgica. Claro, sí. Usted tiene que poner cara de maravillada. Ah, ¿el tipo me va a decir eso? Claro, el tipo le dice eso. ¿Qué le voy a decir? ¿Y usted? No, usted dice... Apoya la pena en las dos manos, así. Para no dormir. No. Para decir qué hermoso lo que me decís. Sí, pero el tipo sigue, ¿eh? Mire que si uno se interesa, sigue. Ay, cómo me interesaría mostrarte todas mis estampillas, desde la primera a las últimas, y que me las ayudaras a pegar en el álbum con la lengua. No, señor. Vio que el filaterista es muy meticuloso, ¿no? No le dejas que se la toque cualquiera la cosa. No, no. ¿Por qué? Tiene que ser la novia, por lo menos. No, la novia no, señor, nadie. ¿Nadie? Entre los propios coleccionistas, quizás sí. Claro. En determinadas ocasiones. Sí. Pero si no, toca todo con una pinza, ¿eh? El filaterista, toma. Tan valiosa yo, porque se muestran entre ellas las... Sí. Bueno, aquí tengo una de Messi. No, no, no son figuritas. ¿Ah, no? ¿Qué son? No, señor, son estampillas, algunas con sellos postales. Ah, mire, esta de 50 guita. Y bueno, sí, este es un sello. Este sello fue colocado en Varsovia. Sí. En la década de 40, ¿eh? Ah, bueno. ¡Moso! No, como mooso. Estupenda lo huevo. Usted se tiene que mostrar interesante. Ay, sí, sí. Claro, sí. Bueno, ¿qué otro consejo hay? Porque hasta ahora no me están gustando, ¿eh? Ahora le toca a usted, dice, habla de lo que te apasiona. Ah, sí, las monedas. No, no. La numismática. Sí, la numismática. Bueno. Bueno, dice, no tienes que esperar miles de citas para expresarte con lo que te gusta. Ya de la primera cita, ¿usted confiesa? A mí me gusta... Sí. No, espere. A mí me gusta... Si son huevos de pulpo... No importa. No, sí. Que sean cocinados en su propio jugo... En su propia... Y por una... Desesperación. Por una persona calificada. Pero también, por ejemplo, ¿sabés lo que me gusta, Roberto? No. No. Me gusta ir al mar... Y sentir... Sentir la bruma... ¿La qué? Y pasarme la lengua por los labios... Y sentir los salados... Con toda la sal marina... ¡Moso! Usted se tiene que mostrar interesado por eso. Entonces le... Y ahí le promete... ¿No la gente hace eso? Sí. ¿Cómo sigue adelante todo? Porque después usted le dice... ¡Ay, qué maravilloso! Yo podría llevarte... No sé, a Villa Gesell o a algún lugar... Claro, ya que... Te pasara la lengua... Bueno, sí, lo que fuere. Y vemos juntos... Y aprovechando, pegamos a las etampillas. No sé si pegan con sal, ¿eh? Diviértete en grande. Ah, sí, yo cuando... Ya va avanzando, ¿eh? Sí, sí. Sonríe si se te antoja. Sí, claro. Y ríete cuando te parezca gracioso. Bueno, sí. No es gracioso. Estuvo media hora hablando de filatelia. Yo empecé a contar cuentos. Empezó a contar cuentos... Pero no sé si sirve, ¿eh? Sí, el de japonés que fue a la farmacia a comprar... Nastalina. No, no sirve eso, señor. ¿Cómo? ¿No hay nada menos erótico que el humor? No. Tienes razón. Sí, bueno. Así no viene ningún caso. Bueno, haz la cita corta. Esto es muy importante. Porque usted no puede decir, bueno, vamos a ir a ver Expo Agro. ¿Expo qué? Es posible. Expo Agro. Dice, vamos a estar todo el día mirando a todos los tractores, la cosechadora. Ah, sí, los repollos, todo. Todo eso. No, porque es mucho tiempo y si usted está a disgusto... No, claro. Una primera cita siempre debe ser breve. Un café. Un café puede ser. Claro. Ir a ver el anillo del nivel hongo, no. 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 ¿Y a tomar un helado puede ser? Puede ser a tomar un helado, efectivamente. Sí. Y todas las cosas. ¿Cuáles son citas breves buenas? Tomar un helado, breve, 15 minutos, ya está. Sí, también le permite caminar, trasladarse el helado. Sí, sí. Bueno, camina hasta la heladería, después se vuelve a azucar. Sí. Después... Un café, sí, después... Un café puede ser 15 minutos también. Eh... Todo lo demás demora mucho, ¿eh? Sí. Un paseo, máximo seis cuadras. No, es que cuando llega a la avenida dice... Bueno, listo. Bueno, chao, hasta luego. Pero como chao. Todo demora tiempo, ¿vio? Que si usted le dice, bueno, acompáñame al médico. Oh, 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 oh. Seis horas, más o menos. Seis horas. Igual como primera cita no conviene porque usted da una señal... Y sabe que me dijeron que es muy divertido el bowling. ¿El bowling, sí? ¿Le gusta? Llevar a una chica al bowling, al juego. Sí, es verdad. Hay pocos, ¿vio? Hay pocos. Antes había menos todavía. No, había más... ¿A usted cómo le gustan las canchas de bowling? ¿Que se paren automáticamente los bowling o que haya un tipo que los pare? No, a mí me gusta que se paren automáticamente. ¿Eso qué? Porque los tipos te están mirando. Los que paren los bowling te miran, te miran mal. Te miran desde atrás de los bowling. Te calculan la mina, te calculan. Pero no, no, no. Te calculan si hacen apuestas a ver si te va a dar bolilla o no. Pero no, ¿qué va a estar? Ni lo mira, mirá. Ni lo mira. Los tipos están concentrados en los bolos. No. Ahora, como primera cita, no sé, lo que está bien del bowling es que usted tiene muchas instancias para establecer un contacto más cercano. Más físico. Que si le pone atrás y le dice, ¿ves? Así es como tienes que tomar la bola. Sí. ¿Usted usa la de los tres dedos o la...? ¿A qué se refiere? No, señor. Hola, Liz. ¿Sabes que hay una que tiene tres agujeros? Ah, qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Este... ¿Pero por qué tiene tres dedos solos y uno cinco? ¿Qué hace con los dedos que le sobra? Porque sí, es el principal sostén. Tiene, tendría que tener una bola acá para... Tome, tome. No, sería una de bowling. Ah. Para poder poner los tres dedos... Adentro. Y los otros dos que son... Si usted hubiera tres dedos solos, sería fenómeno. Le llamarían el patachancho. No. No, el patachancho está corrobado porque si tiene tres dedos y nada más, ¿cuándo lo alarga el bolo? Tiene que ser... Hay gente que no aprende a alargar el bolo. Sí. La bola. Y no la suelta, no la suelta, no la suelta y termina... Claro. ...desparamando los bolos. Y bueno. Allá en el fondo. Y mirando con... Siendo mirado con sorna por los empleados maledicentes. Y mira si le va a dar bolillas. No, pero no. Además después hay que volver de ahí, ¿eh? ¿Cómo vuelve usted caminando por la pista? Desde el fondo ya... No, todo lo mira. Humillado vuelve. Y la chica ya se fue. O está con otro. Está en la pista de al lado. Le está enseñando a su turno, lo suyo, ¿no? Eh... ¿Sabe qué otra cosa? Recomiendan columpios. Ah, la samarca sí es una... ¿Recuerdas cuando fue la última vez que te subiste a un columpio? Ah, fue hace tanto. Ayer. Si cerca de tu casa hay un parque, puedes ir con tu chica... Sí. Pero ¿de qué se ríe, señor? De usted. Ahora, ¿y si hay niños que los sacan los niños? Los sacan. Y dice, camine que estamos acá. Ah, señor. Estamos acá los grandes. Están los chicos jugando en la plaza. Y se pueden alternar turnos para impulsarse uno al otro. Ah, no se me había ocurrido. No, mire. Creo que usted puede impulsar a la dama. Usted la puede empujar, sí. Sí. Pero al revés, ¿no queda un poco funero? Que usted se haga empujar. Que usted se haga empujar. Que usted se haga empujar. Queda feo. Porque te señalan. También los tipos del bowling. Los tipos del bowling que fallían. Mirá. El tipo de anoche. Sí. Y luego se hace empujar por la mera. Los días que tienen asueto van al columpio. Y cuando van, se hace pantomones y le gritan, notario. Pero, ¿por qué no se dedican a vivir ustedes, señores? ¿Usted quién es? Yo soy otro tipo que pasa... Ah, no es el que es. No, no soy el... Es empujar por la mera. Y dice, sentirás la libertad. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es así la libertad. Ah, con razón. Tantas luchas. 200 años de lucha en América. Todo para macarse. Bueno, yo tenía expectativas mayores. Bueno, otra cosa es el billar también. No, pero el billar es de... Escúcheme, es de timbero, de... Años atrás las mujeres tenían prohibida la entrada a los billares. Ahora no, pero no... Igual no entran porque no quieren. Porque no quieren, claro. Van obligadas. Si nunca has ido a uno, o joven borrega, puede ser un buen momento para que tu pareja te enseñe el arte del taco y de las bolas. Muy bien, señor. Pero, bueno, está bien también. Lo mismo que con el bowling. Se pone así atrás. Sí, lo mismo. Pidón que hay que agarrar. Es un poco más continuo el billar. Sí. Me parece a mí. Es mejor, ¿eh? Es mejor. Usted le puede susurrar... Sería. ...cosas detrás de la oreja. ¿Y cómo qué? Por ejemplo... Tirala por afuera. No, no. ¿Por qué habla así, todo con aliento, asqueroso? Porque estoy enfermo. No, señor. Tirala manisera, tres bandas. Pero qué manisera, Trevá. Es una carambola de tres bandas la manisera. Sí, señor. Pero no es para una conquista erótica la manisera. Sí, ¿qué es más erótico? ¿El pool o el billar? El pool. El pool, ¿no es cierto? Con sus agujeros. Sí. Y sus muchas bolas. Porque a mí me gusta ponerlas todas juntas, vio, al principio. Ay, sí. Yo hago eso nomás. Continuamente las pongo todas juntas, pum, las desparramos. Las junto de nuevo, pum, las desparramos. Y me miran los tipos. ¡Qué triángulo! Los tipos de bowling van a tomar el café ahí y me miran. Y yo, mirá, dice lo que hace. Junta las bolas, las desparramos. Junta las bolas. Me parece que es el mismo del otro día. El de la maca. El de la maca y los bolos. Sí. Dice, bueno. Clases de tango. Eso está muy bien. Ah, sí. Eso está muy bien, sí. ¿En serio? Y sí, lo que pasa es que ya no es una primera cita, ¿no? Eso ya es después. No, no, lo dije. ¿No se te antoja compartir un sensual tango con tu pareja? Sí, se me antoja. Ah. Se me Isabel Pantel. Pueden tomar clases de baile y dejar atrás los dos pies izquierdos. ¿Qué? ¿Explicado así? Una manera de bailar. La peor. Explicado así, uno se cae. No, vio que el tango se va improvisando, las parejas van improvisando. Eso. Sí. Yo me nací toda de memoria. Bueno, pero... Si no bailo con una cierta persona, no me sale nada. Ah, bueno, no, pero no es así el bailarín de tango. Ah, no, no solamente sé bailar. Un tango... Sí. Con una persona. Bueno, está bien, pero puede... Siempre el mismo tango. Bueno... Si pasan otro, me olvido. Pero puede ampliar. Yo no puedo ampliar, no me sé. Uno para atrás, uno para el costado, dos, tres, para adelante. Pero no hace falta que lo diga. Cuando la mina me empiece a hablar... No, no, ¿cómo lo va a decir así? Pero ¿qué es un régimen militar lo que usted está planteando? Y bueno, ahí nace el amor también. Usted le puede hablar al oído. ¿Otra vez? Sí, sí. Tirarle la mani y se... No, señor. Sálgale ahí. Bueno, pero... Juan, ¿qué porcentaje, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, gracias. No, es un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Sí, siempre que vengo me llama mucha gente y me dice... Qué lindo que estuviste en el programa. Sus pacientes, ¿no es cierto, doctor? Sí, sí, me dice te vimos por la tele. Y dígame, ahora me olvido lo que le iba a preguntar. Sí. Pero... Siempre que me pasa lo mismo. Era exactamente lo siguiente. ¿Qué porcentaje de primeras citas son productivas? Son grandes. Pero salió. Me refiero a la adecuada canalización del deseo. Bueno, depende de qué llamemos deseo, ¿verdad? Señor. Usted y yo sabemos a qué llamamos deseo, doctor. Si llamamos a lo que creemos adecuada canalización, como dice usted... Sí. Bueno. 33% de los casos. ¿Y el otro 69%? Siento. Mire. Hay una situación que se da después de la primera cita, que es lo que nosotros llamamos post-primera cita. Esto lo llamo yo de esta manera. Ajá. Post-primera cita. Sí, nosotros lo llamamos segunda. Sí. No, que la post-primera cita puede darse aún antes de la segunda. Ah. Es ese momento de limbo, que no es ni la primera ni la segunda. Ajá. Y entonces ese es el momento de evaluar cómo le fue... Claro. ...en la primera... ...en la primera vez. Eso lo comentan con sus amigas. Y bueno. Con su psicoanalista, su terapeuta. Terapeuta. Sí. Sí, le dice... ¡Movió el tipo del auto! Que no le caiga. Bueno. Usted puede llegar con un auto así como el de nuestro amigo. Ah, tiene la mitad del asunto ganado. Ya lo escucha venir, mire. Ella vive, por ejemplo, al 900 de la calle Guadalupe. Sí. Y usted va por el 2000 y pico. Ya lo escucha. Ya lo escucha. Y ya va arrancando para la puerta la mía. Sí. Con paso de marcha. Claro. Y eso seguramente a ella le va a gustar. Y doctor, si uno, por ejemplo, llama a la persona con la que tuvo la primera cita... Sí. ...y empieza con evasivas. No estoy... ¿Cómo no estoy? Sí. Número... Me estás atendiendo. Es la primera vez que me decís en persona que no estás. Número equivocado. No sé si puedo. Hola, 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 hola. Sí, hola, hola. Te escucho perfecto. Se cortó. No, no se cortó. ¿Cómo lo debe interpretar uno? Ahí está. Bueno, hace el reclamo a la compañía de teléfono. Ah. Sí, sí. Dice, si la mina no te da bolilla, marca 7. Si te vio bolilla, marca dos veces 7. Bueno, extraordinario este informe. Sí, creo que ha sido útil a la comunidad. Que después de todo, es la que conforma el amor. Bueno, lamentablemente me está esperando este muchacho. Sí, está empecinado. Está empecinado. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir preparando la sala para el bailongo. Así que vamos a arrancar las sillas con los dientes. Señor. Y en dos minutos ya estará la orquesta con ustedes. Permiso. Gracias. 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 Gracias.